Música En el año 2003 se corren carrera 13, sexta serie del Nacional de Furia a 170 metros. Música Participan Papelito, Saviola, Piñón Fijo, Emir, Sica, Luján, Roncador, Milonga, La Bomba y Petisa. Música Papelito corre con el número 1 y es de Nene Guzmán de Río Cuarto. El Pato Flores, la larga de la gatera número 4. Con el número 2 corre Saviola de Norberto Giacosa de Montegüey. Cocón Peralta es el largador del partido número 11. Miñón Fijo lleva el número 3 y es de la familia Club de La Plata. Daniel es el largador del partido número 10. Corre con el número 4, Emir, de Miguel Benvenuto de Merlo, provincia de Buenos Aires. Gabriel Cascaliares es su largador del cajón número 9. Sica corre con el número 5 y es de Raúl Zabaglio de Chacabuco. Gustavo Guerini es su largador desde el partido número 7. Luján corre con el número 6. Es de Miranda y Marci de San José de la Esquina. Es Enrique Miranda, su largador de la gatera número 14. Corre Roncador con el número 7. Es de Alberto Iustina de Intendente Alvear La Pampa. Chino Iustina, su largador de la catera número 12. Milonga lleva el número 8 y es de Hernán Luna de Casilda. Edgardo Faroni es el largador desde el partido número 8. El 9 es para la bomba de Julio Ibarreche de San Miguel del Monte. Luis Cariñano es el largador del partido número 6. Cerrando el grupo, Petiza lleva el número 10. Es de Edgardo Picholo de Bolívar. Diego Lambert es el largador del partido número 5. Vaya Singinco, RUJAN RICKER. ¡Vamos, RUJAN RICKER! ¡Vamos, RUJAN RICKER! ¡Vamos, RufAN RICKER! ¡Vamos, RULJAN RICKER! ¡Felicidades para todos mis compañeros! ¡Felicidades para todos mis compañeros! ¡Felicidades para todos mis compañeros! Segundo Papelito, tercero Roncador, cuarto Emir, quinto Petiza, sexto Luján, séptimo Piñón Fijo, octavo Saviola, noveno La Bomba y por último Sica. ¡Felicidades para todos mis compañeros! 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 ¡Hoy está la milonguita! ¡Hoy se ha ido la milonguita! Pará, 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 no me la saqué ahora. No me la saqué. Pará, pará, sacáé las camisetas. Hernán Luna de Casilda, el propietario del animal ganador de esta carrera, hija de niña bonita y sin rival, largado por Edgardo Faroni. ¡Milonga! ¡Suscríbete al canal!